Sectores políticos cuestionan autoridad del magistrado Prada para investigar campaña de Petro. Álvaro Hernán Prada, magistrado del órgano electoral que realiza la investigación contra la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022, se ha destacado por las cuestionables situaciones en las que se ha visto envuelto a lo largo de su carrera. Hasta hace poco el magistrado Prada había mostrado una postura constante en contra de Gustavo Petro, expresada en diversas publicaciones por medio de su red de X. De hecho, el abogado del presidente Petro, Miguel Ángel del Río, recopiló varias de estas publicaciones donde se evidencia una actitud crítica y de confrontación por parte del magistrado del Consejo Nacional Electoral, CNE, hacia el primer mandatario. Por ejemplo, en febrero de 2018, Prada escribió en un trino, las FARC han manifestado, al igual que sus amigos Epeda, Petro y Gustavo Bolívar, que su principal objetivo es meter preso a Uribe. Santo se presta, como el traidor que es. Asimismo, un año antes, en 2017, cuando el Consejo de Estado anuló la decisión de la Procuraduría que había inhabilitado a Petro para aspirar a cargos públicos, el magistrado respondió con un comentario tajante, magistrados al servicio del comunismo velan por dar derechos a una izquierda recalcitrante y corrupta. Actitudes que, consciente de la polémica que podía generar, terminaron generando la eliminación de dichos tuits por parte del ahora magistrado del CNE, pero cuya evidencia pudo ser expuesta por el abogado del Río. No conforme, su afinidad y defensa vehemente por Álvaro Uribe, también han generado controversia, al punto de estar cerca de enfrentar consecuencias judiciales, dando como resultado que la Corte Suprema abriera investigaciones en su contra. Controversias y polémicas. Su última controversia se originó por el debate que ha provocado debido a su rol en la investigación del CNE, que examinó la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y cuyas conclusiones apuntan a que presuntamente habría excedido los límites del gasto permitidos. Sin embargo, la decisión de Prada de encabezar dicha investigación ha sido objeto de críticas, especialmente por las otras investigaciones que se han abierto en su contra y el historial de mensajes públicos y ofensivos en contra del presidente, lo que plantea interrogantes sobre su imparcialidad ante este proceso. Al respecto, el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, se preguntó abiertamente en su cuenta de X. ¿Qué imparcialidad puede tener una investigación conducida por una persona que está llamada a juicio por presuntamente haber sobornado testigos en complicidad con el expresidente Álvaro Uribe? Caso Álvaro Uribe. Una de las controversias más notables en la carrera de Prada es su implicación en el caso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe. Prada fue señalado por la Corte Suprema de Justicia como uno de los intermediarios en la supuesta manipulación de testigos a favor de Uribe. Aunque Prada ha negado cualquier irregularidad, esta situación ha puesto en tela de juicio su imagen política, además de generar un debate en los medios y en la opinión pública que cuestiona su autoridad moral para encabezar la investigación en contra del primer mandatario. Con información de RTBC Noticias para 90 Segundos Noticias. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias.